Cristian Tisca La maldita 668 Hey Cristian Tisca La maldita 668 Blue Life produciendo No estoy llorando, estoy orinando, por donde mas te extraño No estoy miendo, estoy chillando, por donde mas te extraño Existen personas que cuando hablan la cara y cuando hacen algo pisan su propia mierda A la perra mentira, a la puta calumnia, a los que se van sin dar explicación alguna A los que dejan miles de dudas plantadas, a la confianza pisoteada A los que prometen pero no cumplen, a los que cometemos errores A los que se quedan a remediar el desmane ocasionado Recuerden dar con todo, no dejen nada, no guarden nada, no tengan miedo de nada Nos tocas en los distantes, los incapaces de compaderse Del sufrimiento ajeno cuando quien nos recrimina jamas aprendió a estar solo El amor entra por los ojos y sale por tus chingaderas El amor entra por los ojos y sale por tus chingaderas Hay días que no me importa la exactitud del tiempo A veces pierde el sentido, el antes y el después Porque el renacer y la muerte están constantemente presentes en mi día a día Sosténme el puto corazón, no pido mas Sosténme el puto corazón, no pido mas Ánimo tú eres una chingona, tú eres un chingón Tú eres mental, todo pasa, todo se mueve Nada es estático, el corazón del corazón Solo bombea sangre con razón No estoy orinando Estoy llorando por donde mas te extraño Con razón no estoy niando, estoy chillando Por donde mas te extraño Cristian Triska La maldita 668 Tuve un live produciendo Ja 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 Sonido amCo El respiro ElEstí El respiro El respiro El fortiro El respiro El respiro Gracias por ver el video.